La institución educativa Alberto Lebrun Múnera ya cuenta con un coliseo cubierto. El día de hoy se hizo la entrega oficial de la placa cubierta en la sede principal de la institución. Hablamos con la rectora Ruth Cecilia Arias y esto fue lo que nos expresó. Hoy finalmente tenemos este gran regalo en una apuesta enorme que hizo Col Deportes y el municipio de Bello. Esperamos de todo corazón que nuestra comunidad estudiantil que alberga esta institución y asciende lo que significa que este regalo maravilloso lo van a disfrutar muchos estudiantes y esperamos de todo corazón que sea para bien y para que procuremos una formación integral cada vez mucho mejor a nuestros chicos. Según la rectora, esta obra es el resultado de varias solicitudes y esfuerzos de rectores y docentes. Hoy el resultado es que ya cuentan con ella. Al evento de entrega asistieron varias entidades y funcionarios de la alcaldía municipal. Y se logra gestionar los recursos por parte de la señora senadora Olga Suárez Mira en Col Deportes. Son aproximadamente unos 350 millones de pesos, de los cuales Bello aporta 27 millones de pesos para esta gran obra que consiste en una cubierta y todo el tema de placa polideportiva. Una obra muy solicitada y yo pienso que va a beneficiar a más de 3 mil personas en este sector y pienso que es un gran logro hecho ya por la administración. Según los directivos de la institución, fueron varias generaciones de estudiantes que pasaron por esta institución deseando ver esta obra. Hoy, egresados y estudiantes que hacen parte de la institución expresan cuánto los beneficia esta construcción. Bueno, esta obra es sin duda una de las obras más importantes que haya podido haber recibido de esta institución educativa en los últimos años. Es una obra la cual ha sido esperada por mucho anhelo por toda la comunidad en general. Pasaron muchas generaciones esperando que esta obra se viera y hoy por fin se le cumple el sueño a la comunidad educativa del Alberto Lebrun Múlera. Este proyecto es un proyecto muy esperado y muy anhelado. Pensábamos que no lo iban a tener en todo el año y que al grado 11 no le iba a tocar disfrutar parte de la entrega, pero ya haberlo realizado es una alegría inmensa porque ya tenemos mejores condiciones para hacer deporte y otras actividades físicas, pues ya que cuando llovía y cuando la placa coliseo no existía, no podíamos hacer deporte, no podíamos hacer ninguna actividad por fuera del salón, entonces la educación física se volvía como más teoría que práctica. Más de mil estudiantes se beneficiarán con esta obra para practicar deporte y también este sitio será donde realizarán sus actos culturales. Más de mil estudiantes se beneficiarán con esta obra.